¿Qué pasa con la asamblea? Conocido Osvaldo Salinas y bueno, así que ahí tuvimos que buscar un reemplazante, pero lo demás quedó todo como estábamos, bueno, si bien la gente se acerca muy poco en las asambleas, porque lo bueno sería de esto, de ir, que las comisiones se fueran renovando un poco más seguido. ¿Por qué? Porque la gente ya no, los que estamos hace muchos años ya tenemos, es por, qué sé yo, mismos problemas económicos, el consorcio necesita mucho apoyo de la gente, y entonces los que estamos en la comisión de varios años estamos como un poco cansados, pero no encontramos el apoyo en sí para renovar la comisión. Eso, la gente joven no se quiere acercar a las comisiones, yo no sé si en todas pasará así, pero en la comisión del consorcio es un poco eso. ¿Cómo están trabajando actualmente aquí en el consorcio? Bueno, de medida, el trabajo del consorcio es a medida de que tengamos el recurso como para poner dos tractores todos los días en marcha, que todo el mundo sabe del costo del combustible, que es lo más caro, y bueno, estamos trabajando dentro de las posibilidades bien, si se quiere. Hoy estamos trabajando al sur, en la parte sur, acomodando todos los caminos en la cual todo este tiempo, por razones de cosecha, de lluvia, bueno, era medio imposible arreglar los caminos, y así que hoy, hace un mes más o menos, empezamos acomodando los caminos al sur, que dentro de una semana o 15 días, más tarde ya pasamos al norte, toda la parte norte, que es la más complicada de la zona.